Seguimos con los contenidos de retrospectiva en Grande Premio en Español y esta vez vamos a desglosar las 5 mejores carreras de la temporada 2022 de la Fórmula 1. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto y de esta manera vamos a arrancar con nuestro repaso de las 5 mejores carreras de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Arrancamos con la quinta, con el GP de Sao Paulo. Una carrera muy especial para Mercedes, un equipo que había arrancado muy mal en la temporada con un diseño equivocado del W13, con un auto sin pontones que terminó desencadenando varios problemas con el efecto rebote y mucha falta de competitividad con respecto a sus rivales Ferrari y Red Bull. Sin embargo, ante la llegada de la Fórmula 1 al continente americano, hubo un salto de rendimiento por parte de Mercedes con buenas actuaciones en Estados Unidos y también en México. Y cuando llegaron a Brasil, ya la perspectiva era mucho más alentadora para el equipo alemán. Después de una pole position bastante sorpresiva de Kevin Magnussen con un Haas, para la carrera sprint, Russell salió con un auto con mucho más ritmo que el de Bertappen, quien había sido líder parcial de la competencia y el británico logró consagrarse por primera vez en una carrera, si bien en una carrera clasificatoria en la Fórmula 1. Sin embargo, lo mejor vendría el domingo, ya que Russell pudo ganar prácticamente de punta a punta esta competencia del GP Brasil y darle la primera victoria a Mercedes en 2022. Quizás un bálsamo después de sufrir tanto con el diseño del W13 y no terminar el año en blanco, después de tantas temporadas de éxitos desde 2014 a 2021, consagrándose en el Mulele Constructores, esta vez Mercedes terminó tercera, pero al menos pudo festejar en Brasil. Manos con el puesto número 4, la carrera esta vez de España, una competencia ya yéndonos al primer tercio del campeonato, cuando había una lucha muy franca entre Red Bull y Ferrari, Leclerc que estaba como líder de campeonato, Vertapen que había ganado las últimas dos competencias en Emilia, Romagna y Miami y en España se esperaba ver qué es lo que podía ocurrir, si Vertapen iba a poder, por terminar, de doblegar a Ferrari o si el equipo italiano iba a poder sobreponerse después de las victorias de Vertapen y continuar con el liderazgo. Y ya cuando comenzó este fin de semana, el dominio de Ferrari fue descomunal, con Leclerc liderando los tres detenamientos, liderando la clasificación y liderando también la carrera hasta la vuelta 27, hasta que el motor de la F1 75 dijo basta. Vertapen, por su parte, tuvo una pequeña salida de pista, después tuvo un pequeño problema con el DRS que le quitó un poco de rendimiento y después pudo tener un buen stint final quizás ayudado también por su compañero Sergio Pérez que le cedió el puesto de vanguardia de la carrera y de esta manera con Ferrari y Leclerc sin poder sumar en el campeonato y con Vertapen llevándose el pleno, llevándose todos los puntos de la carrera, logró tener a lo grandeza por primera vez como líder en el campeonato, lo que marcó un gran punto de inflexión en la historia del campeonato de la F1 2022. Yendo al puesto número 3, ahora tenemos al GP de Hungría, una carrera que clausuró la primera parte del campeonato antes del receso invernal que tiene la Fórmula 1 y en la que se vio un gran nivel de Max Vertapen. Vertapen había clasificado en una mala posición, en un décimo puesto, perjudicado por una falla en la Q3 de clasificación en la que tuvo un problema en su unidad de potencia y debió remontar desde el décimo puesto en la carrera. Ya en las primeras 15 vueltas logró ubicarse dentro del top 5 y después se venía beneficiado también por una equivocación estratégica de Ferrari y que colocó neumáticos duros a Charles Leclerc en un ambiente ahí en Hungría que era demasiado frío, los neumáticos no se pueden calentar bien y el piloto Mone Gajo comenzó a perder rendimiento y por el contrario a Vertapen pudo doblegar también a Russell, a Sainz y también a su compañero Sergio Pérez para quedarse con el primer puesto y lograr una muy meritoria victoria después de un décimo lugar de largada es lo que también significó un golpe de gracia para Ferrari porque terminaron perdiendo una carrera que tenía un trámite muy favorable para Leclerc y todo el resto de la ecubería italiana. Ahora vamos al puesto número 2 vamos al principio de campeonato en el GP de Bahrein en una carrera que iba a mostrar muchas sorpresas porque el cambio reglamentario de la Fórmula 1 llevó a Ferrari a la Cuspi después de lograr la victoria en 2020 y 2021 y también la caída de Mercedes como decíamos antes con varios problemas de desarrollo en el W13 y esa primera carrera tuvo una tarea excepcional de Teleclerc que pudo superar varias veces a Vertapen en una lucha muy interesante por cambios de posiciones y lo que fue quizás un inicio que quizás nadie esperaba porque también los dos autos de Red Bull terminaron abandonando por problemas técnicos y Ferrari logró su primer doble en la Fórmula 1 en mucho tiempo y también su primera victoria en dos años y medio de sequía así que fue realmente una jornada inolvidable para Ferrari un excelente debut de la F1 75 en lo que parecía un campeonato que parecía pedir de Ferrari sin embargo, como todos sabemos el dominio de la escudería italiana fue muy fugaz y después de esa competencia el monedasco solamente pudo ganar dos carreras más en Australia y en Austria y Vertapen pudo ganar 15 carreras en el año lo que se convirtió en el récord vigente de la Fórmula 1 vamos al puesto número 1 ahora el Gran Premio de Gran Bretaña una carrera que en un principio podía parecer muy peligrosa que pudo haber sido trágica también por el grave accidente de Wang Yusou en la alargada el auto de Alfa Romeo dio varios tumbos terminó contra las mallas de contención en la tribuna y por suerte la asistencia de Jalo salvó la vida del piloto chino y yendo específicamente a lo que fue la carrera una gran pole position de Carlos Sainz sin embargo un error en las vueltas las primeras 10 vueltas llevó al piloto español al segundo lugar debido a la presión de Vertapen que quedó primero parcialmente sin embargo algunos desechos de la pista algunos pedacitos de auto que quedaban la pista terminaron rompiendo una parte del piso del RB18 y comprometieron el rendimiento agrodinámico del auto de Vertapen así Sainz se puso como nuevo líder de la carrera y terminó segundo detrás del Echler pero faltando unas 10 vueltas para el fin de la carrera un abandono de Esteban Ocon generó un auto de seguridad problemas para para Lecler que Ferrari indicó que no entrara a boxes a cambiar neumáticos mientras que Sainz y Hamilton si pudieron calzar gomas frescas Lecler con gomas gastadas hizo lo que pudo con una auto no estaba al nivel de sus rivales y terminó perdiendo las posiciones tanto con Sainz con Hamilton y con Pérez realmente Lecler dio un show en esas últimas 10 vueltas de la carrera y terminó muy fastidiado por esa oportunidad perdida por culpa de Ferrari y también tuvimos a Carlos Sainz que pudo festejar su primera victoria en la Fórmula 1 después de 150 carreras este fue repaso de las 5 mejores carreras de la Fórmula 1 en este 2022 dijo tu opinión que te pareció y que otra carrera podría sumar a este listado un abrazo felices fiestas de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 Gracias.